Música Entre más consciente estás, es como si tú eras más agarrado y entonces si viene el viento te zarandea pero no te tira Exacto Claro Entre más consciente estás Y te dejas zarandear, entonces el viento no... cuando te dejas zarandear eres como... Flexible Flexible, el bambú, que es flexible, o sea, estás firme pero al ser flexible el viento te da y tú te mueves con él Cuando estoy rígido, aunque estoy ahí aferrado, te parte, ahí es donde parte Claro Pues lo que hago es eso, que cuando viene eso y muchas veces te pillas tú mismo y dices, uuuh, ya no fui, ya me estoy yendo con la historia Con la historia, entonces en algunas situaciones, pero si todas, 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 desde una llamada de teléfono, hasta en casa o cualquier cosa, intentando vivir todo de otra manera El trabajo, esto es curioso porque mucha gente se acerca a la espiritualidad y a las diferentes corrientes filosóficas y no filosóficas o teológicas o también las corrientes de autoayuda y todo esto Se acercan buscando una salida, buscando un remedio Esa puerta de salida que me saque del sufrimiento Y que me lleve a ese espacio en el que yo quiero estar Y es perfecto, porque tiene que ser así Pero la trampa está en creer que realmente hay algo de lo que escapar Porque la simple idea de que hay algo de lo que escapar me mantiene atrapada de lo que quiero huir Me mantiene ahí, mantiene mi conciencia fija en ese espacio en el que no quiero estar Por eso cuando utilizamos la espiritualidad y la práctica como algo para que me libere de esto que no quiero vivir Cuando sigo viendo que se siguen repitiendo episodios donde me pierdo, me distraigo, me vuelvo a caer, me levanto Y todo esto, muy fácilmente puedo interpretar en que eso no funciona para mí Muy fácilmente puedo decir, es que no lo estoy haciendo bien Porque si yo lo hiciera bien, yo ya no experimentaría sufrimiento Porque si yo fuera una buena estudiante de un curso de milagros, no experimentaría juicios O no experimentaría culpa O si yo fuese una buena alumna de cualquiera que sea la escuela o el dogma o la fe que estás siguiendo Como vía de escape al sufrimiento Cuando te ves repitiendo las lecciones y te ves repitiendo ciertas Muy fácilmente caemos en esto que Juan traía hoy a la clase que dice Es que siento que estoy yendo hacia atrás O sea, siento que estoy como volviendo hacia atrás Y esto es muy bonito el poder mirarlo Porque mientras nos aparentemos encontrar en un cuerpo físico Este es nuestro único cometido Mirar todo el tiempo la identificación de la conciencia con el cuerpo Y con todas sus variantes Con el mundo, con la forma, con las ideas, con los pensamientos, con las sensaciones Todo esto todo el tiempo Entonces, claro, llega un momento en que dices Es que no avanzo Porque sigo dando vueltas O sea, siguen apareciendo todavía capas y capas y capas Y le digo, bienvenido al mundo Porque mientras aparentemos estar aquí Este es el único trabajo que tenemos El real, el de verdad Claro Mirar capa a capa cada una de las ideas Que solo es una Pero con sus mil caras Que dice que yo soy un cuerpo Y que traen mi atención a la creencia de que soy un cuerpo Claro Entonces, este es el trabajo No hay que desesperar O creer que no estamos avanzando Porque seguimos experimentando juicio, miedo, culpa Porque mientras estamos aquí Ese es nuestro aula de clase Esas son nuestras lecciones Y hasta que nos toque trascender esta experiencia Ese es nuestro cometido aquí Por eso es importante Entrar en paz Con el proceso Y no pretender De alguna forma Que es como Quiero el remedio Quiero la solución Porque esto no es una solución El camino de regreso No es una solución Es un despertar Es un darte cuenta Y mientras tanto Vamos deshaciendo Vamos dejando ir Vamos soltando Todas las ideas Que me mantienen aferrada A la ilusión De que soy un cuerpo De que soy una persona Por eso Este trabajo No es muy popular Porque Nos da miedo Aceptar Y empezar Y empezar A desintegrar Realmente El fundamento El núcleo De nuestra identidad Y por eso Aparenta que es difícil E incluso Nos mantenemos corriendo En círculo En torno a las mismas experiencias Hasta que estamos Verdaderamente dispuestos A rendir Nuestra mente A rendir Nuestras ideas Nuestras interpretaciones Nuestros juicios y conceptos Y ese es el trabajo Minuto a minuto Día a día En cada escenario ¿Pero el proceso Para darte cuenta Antes de despertar Tampoco Díguese así Paso a paso Para cada uno Para cada uno Es como es Yo te puedo hablar De como ha sido Para mi Pero Para otros Ha sido de otra manera Completamente distinta Entonces Yo no sé como es Para cada uno Que no son normas Es que no hay Una Claro En la forma No hay Un patrón Claro Hay personas Que no tienen que pasar Por un proceso Simplemente De buenas a primeras Hay un cambio de mentalidad Y ni siquiera Están envueltas En la espiritualidad Sí, sí Y hay personas Que Que llevamos un poquito De caminos corridos Mirando Las cosas de otra manera Te pongo un ejemplo Para que tú veas La diferencia En cómo Se pueden percibir Las cosas Cuando ya Es uno consciente De que las cosas Son como son Y no trata De cambiarlas No quiere cambiarlas No quiere que sean diferentes Simplemente En un espacio De observar Lo he visto Con Con los niños Que Entran En un debate De cosas Completamente Digamos Irracionales Donde tú ves Una jugando El papel De víctima El otro Jugando el papel De 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 una persona Que Victimario O que Y entonces Uno lo ve Y la actitud Que yo he empezado A mirar A observar Cuando yo me estoy Relacionando Con ellos Ahora Es Una actitud De De que no hay Expectativa De que De que uno Se comporte De una manera De la otra Simplemente Es como Se relacionan Y observar Como Estos dos Se relacionan Y el espacio De observar Donde hay una tranquilidad Y donde Da igual Lo que pasa Me da igual Si este cree O ella cree O él dice Y quien tiene la culpa Entonces cuando yo Observo Que algo Que uno O el otro Dice Gatilla Algo en mi Ahí es donde Yo soy consciente Que traje toda la atención Al cuerpo De nuevo Y vuelvo Otra vez Ok Perfecto Vuelve la identificación Aquí porque veo Injusticia Este veo que No es justo Que él la trate De esta manera Después de lo que Ella hace por él Y no es justo Que se Y ahí es donde Yo puedo Darme cuenta Otra vez Que ver esto De otra manera No es que yo quiera Que de alguna forma Él empiece a tratar A ella de una manera Ellos se tratarán Como les dé la gana Es observar Cómo volví a traer La atención A la forma Por el contenido Que tenga en la mente En ese momento Que gracias a ese regalo Pude ser consciente de Y volver a rendirme Y ese es el proceso De digamos De perdonar De ser consciente de Y en ese sentido Pues puedo ver Las cosas de otra manera ¿Qué implica eso? Que él va a seguir Tratándola de esa manera Y ella se va Y seguir dejando Tratada de esa manera Y ese es como Ese es su guión Ese es su película Así es como será Pero no tiene nada Que ver conmigo En lo personal Simplemente tiene que ver Con que eso es lo que Se está desplegando Ahora mismo Entonces Ahora Ese ejercicio Lo puedes llevar A esas escenas Que tú estás hablando Que aparentemente Se repiten Porque Por lo que yo veo No sé En los escenarios Con estos niños Quizás se repetirán Todo el tiempo Yo no sé Pero cuando Ya empiezas ahora A mirarlo de otra manera Implicando Que ahora Observas Observas Ahí es donde tú Tienes una experiencia Directa De que wow Entonces Esta escena No tiene poder De afectarme Entonces ahora Esa es la conciencia Que tú vas a llevar A esas áreas Que tú estás viendo Que constantemente Aparentan repetirse No para que Dejen de repetirse Porque ahí está la trampa Ahí es el deseo De controlar El deseo De que de alguna forma Si esto se deja De repetir Me voy a sentir mejor Revertiendo causa y efecto Como que causa Es afuera y efecto Es acá No Lo contrario Ahora ok Bueno Esto es lo que ha estado Ocurriendo en este momento Pero yo voy a abrirme A la oportunidad La posibilidad De que yo puedo ver Esto de otra manera ¿Qué implica decir Que puedo ver esto De otra manera? Que voy a dejar A un lado Todas las interpretaciones Que yo de antemano Estoy tratando De proyectarle a la escena Y en el momento Que tú sueltas Las interpretaciones Que en un pasado Le proyectabas a la escena Aunque la escena No cambie Estás en ese espacio De paz Y ese es el equivalente De poder verlo De otra manera Entonces ya no quiero Escapar de los escenarios Que están dando lugar En mi vida Porque si están dando lugar En mi vida Porque tiene que estar ahí Eso implica Que a un nivel Mucho más profundo El amor mismo Lo ha orquestado Para que yo pueda sanar Para que juntos Podamos sanar Entonces es muy curioso Porque de nuevo Empiezas a mirar En el proceso Y claro Cuando está ese proceso Muy sentido Que uno Digamos ¿Cuánto tiempo Voy a aguantar esto? Pues ya la actitud Cambia Ya no es cuánto tiempo Voy a aguantar esto Te puedes quedar ahí Por el resto Por el resto de mi vida Si eso es lo que tiene que ser Es una actitud Cuando uno viene De una mentalidad Que quiere erradicar El problema Parece imposible Pero cuando uno Empieza a abrirse A este proceso De deshacimiento Entonces pues ya Todo es bienvenido Todo Y lo que estoy Prestando mucha más atención Es constantemente Observando el contenido De mi mente Porque ese es el que hace Que esto se convierta En un infierno ¿Qué ideas tengo De lo que puede ocurrir? De lo que puede pasar? Todo ese miedo Todo eso Se va cayendo Por su propio peso Y esto ya es una experiencia Ya esto no es una cosa Que porque te lo diga Tú vas a decir Ah que guay No Según Sigues rindiendo Según sigues abriéndote Al reconocimiento De que Es lo que es En esa rendición total Es donde Empiezas a darte cuenta De que sí Hay otra manera De relacionarme Con esta experiencia Un comento